Y pese a que no es una celebración tradicional en el país, hoy en el día de San Valentín, restaurantes y floristerías de Medellín se preparan para aumentar sus ventas en un 10%. Hay escasez de flores como las rosas porque la mayoría fueron exportadas. Su precio subió casi en un 50%. Aunque las rosas antioqueñas son las protagonistas en otras latitudes, los claveles, las margaritas y los lirios están listos para llegar a las casas de las parejas paisas. Estranjeros que residen en Medellín son los principales compradores. Con la llegada de tantos extranjeros y de los venezolanos sí ha habido más ventica, como más detallitos, cositas así como sencillas, pero sí ha habido movivientico así, que una rosa, que un ramilletico. Ha habido muy buen flujo de personas y de clientes en la página. Los floristas se quejan del alto precio de las flores y la poca cantidad. Se ven en aprietos para cumplir con los pedidos de hoy. Muy poquita y muy costosa porque ya San Valentín, en el otro lado, allá sí es, entonces todos lo están exportando y aquí nos dejan a nosotros varados. La subieron costosísima y nos llegó lo que pedimos. Y es como el temor de uno, como si se irá a mover o no se irá a mover, pido o no pido. Los restaurantes, por su parte, esperan un aumento en un 10% de las ventas. Algunos promocionan cenas especiales para hoy.